muy buenas tardes bienvenidos a reparar y recicla en este vídeo tenemos una barquillera esta máquina es la que se usa para hacer cucuruchos, capelinas y demás tiene el molde, fíjense, y el problema que tenemos es que entró en corto, tiene una falla que nos hace saltar en disyuntor, tiene una falla tierra, esta misma es cuando tenemos justamente entre positivo y negativo o fácil neutro como lo quieran llamar y la carcasa metálica nos hace un cortocircuito o nos da continuidad con el probador, vamos a hacer una vamos a mostrarle un poquito cómo hace, qué es lo que hace, más allá de que fíjense que podemos probarlo con lo que es continuidad y no nos marca nada pero fíjense que si ponemos resistencia en megaohm esto si nos va a marcar continuidad fíjense que una vez que tocamos justamente ahí el terminal nos termina marcando como una pequeña resistencia esto es debido a que algo está tocando la chapa lo que vamos a hacer es retirar todos los tornillos que tenemos que son varios tenemos eso a los costados y demás en prolijar lo que es la cinta aisladora con grasa tengan en cuenta que todos estos artefactos como las veladeras también que trabajan en supermercados y demás o en casas de comida me ha pasado que hemos tenido refrigeradores con problemas de funcionamiento los cuales estaban llenos de grasa vamos a mostrarles un poquitito fíjense como la grasa ha quedado en su totalidad en la resistencia nosotros lo que vamos a hacer es vamos a sacar todos los tornillos y de esta forma a retirar la resistencia para hacer un lavado con agua caliente dejarla secar la misma sacar toda la grasa y solucionar el problema de la falla tierra que tenemos sacamos todos los tornillos y vamos a seguir en un rato ya retirando la resistencia ya retiramos todos los tornillos de soporte de resistencia y ya vamos notando la cantidad de grasa que tiene la misma fíjense la grasa que tiene justamente en las esquinas bueno esto es debido al uso no es nada que les hayamos hecho a propósito sino que a medida que se va usando termina quedando así lo ideal es retirarla y cambiarla en este caso bueno no tenemos para hacer el cambio así que vamos a realizar una limpieza y a colocar nuevamente ya tenemos la resistencia lo más limpia posible la calentamos ya que la lavamos con agua así que tenemos que calentarla para que no haga corto o no salte el disyuntor tengan en cuenta que con el contacto al agua un artefacto eléctrico directamente ya saltaría el disyuntor entonces lo vamos a seguir en otro vídeo el armado de esta ya está ya está ya está ya está